qué pasó más todo bien? bueno ahorita me dispongo a salir a un ride de la gente de Harley, hoy se celebra el primer aniversario de la tienda entonces vamos para allá a ver qué sale bueno este es el momento en el que espero mi amigo Kevin a que venga vamos a ver cuánto dura jamás papi aquí lo aguanto hola bueno nos vamos ahora sí de ride con la gente de Harley ya está todo listo y vámonos una parada técnica para sacar una buena foto todo el grupo más o menos así son todas las que andan hoy ok esto es ya entrando a la actividad de Harley bueno bueno este fue el final del vídeo de hoy ya salgo de la tienda hoy para casa y espero que les haya costado el vídeo con todas mis compitas un abrazo los quiero mucho y me divertí demasiado chao